Música Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo, más alto que el cielo, si tengo de cerca el dolor de tu pelo Mi niña bonita, mi dulce princesa, me queda pequeña, la frase te quiero Por eso mil labios, te dicen te amo, cuando estamos juntos, cuando nos enamoramos Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor 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 Aquí hay amor